Amigos virginianos, nos encontramos acá en esta magna obra, como era el Coliseo Municipal. Hoy 4 de septiembre, les quiero aclarar a los virginianos que hay algunos candidatos a la alcaldía que están diciendo que estas obras inconclusas, aquí no hay obras inconclusas, aquí está trabajando, se está llevando a cabo y me faltan todavía dinero, cuatro meses para terminar mi alcaldía y terminar esas obras tan importantes. No sé, no sé cuáles son las obras inconclusas que la gente está diciendo en sus redes sociales y en sus discursos, ingeniero, en sus discursos. Entonces, ingeniero, cuéntenos cuánto lleva la obra en este momento de porcentaje, por favor. Gracias, señor alcalde. La obra en este momento tiene un avance entre el 70 y el 75%, con lo cual podemos dar un parte de satisfacción y tranquilidad a la comunidad. En este momento nos falta simplemente izar la estructura, parte de la estructura, la parte más liviana de la estructura, que lo lograremos hacer en máximo 15 días, a partir de los cuales iniciamos la colocación de la cubierta. Una vez colocada la cubierta, ya podemos decir que estamos en el 90% del avance. En este momento se están haciendo obras tanto de enchapes y acabados en general. Tenemos un avance también en cuanto a la compra de materiales. Todos los materiales se encuentran en obra o si no están acá en bodega. Vamos con toda certeza, señor alcalde, nosotros tenemos 45 días a partir de hoy y en esos 45 días yo le entrego el coliseo a usted y a la comunidad. Bueno, es un parte de tranquilidad para los virginianos, 45 días con la ayuda de Dios y el clima nos pobrece, estaremos entregando esta gran obra a los virginianos para eventos que van a ser a nivel nacional e internacional. Para eso está diseñado este coliseo, Edward. Sí, sí, señor. Muy buenos días para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales para comunicarles que efectivamente este coliseo puede ser sede auxiliar de los Juegos Nacionales próximos a celebrar y cumple con todos los estándares definidos por el Ministerio del Deporte para hacer un escenario de alta complejidad. Entonces queremos informarles que se están ejecutando las labores internamente. Lo que no se puede ver desde afuera se está ejecutando y estamos acá, trabajando y al pie del cañón con la obra. Bueno, usted me contó ahorita, señor, que tenemos 20 empleos aquí laburando arduamente en el tema de soldadura, en el tema de pintura, en el tema de albañilería. Muy contento porque vemos que la obra se está ejecutando y se está realizando los tiempos que están predeterminados y ninguna obra sin conclusas. Las vamos a terminar con la ayuda de Dios porque me faltan cuatro meses para terminar mi periodo como alcalde. Y vamos para el Parque de Azuping, señor, para que miremos el avance de esa obra. Claro que sí. Algo más para comentarle, señor alcalde. El 100% del personal es de acá de la Virginia. Los materiales se han comprado en dos ferreterías que hay acá en la Virginia. El agregado petreo, todo lo que es material de río, se ha comprado acá en la Virginia. Entonces aproximadamente el 80% del capital de inversión en el proyecto ha quedado y ha sido rotación acá dentro del municipio de la Virginia. Lo único que no se ha comprado es parte de la estructura que no se vende acá, pero de todo modo se compró en Pereira, que es en la misma zona. Los recursos que fueron destinados a la Virginia quedaron en la Virginia. Esa es una noticia, así que se dinamizó también la economía de los virginianos. ¿Les enseñó un papel que en Azuping, ingeniero? Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.